Comienza a mover tu mate que tengo la clase Como ya nadie la hace, resta atención a esta rola Amor se la hace el que tu novia descontrola No te pilas quien llegó porque esta mierda no es broma Con la base de Dr. Dre pon un trago y toma Escribiendo desde mi cantón, para que veas que esto es algo cabrón Solo buena mierda, nunca nada por la izquierda Dedicado a ti y a toda tu jerga, a todos les doy mazo Como dice Tego, si me te mano yo meto todo el brazo Si me respetas te respeto, seas aliñado o batracio Pidan nomás porque si hay, ni click al MS y ahí abajo en Monai Porque la gente acá nadie se queda en el fly Será mejor la boca y escucha este track cantada por un crack Esto si que es la crema de la crema, cuidado y te envenena Mari con solo pareces una nena Mueve 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 el mate, trata de igualarte, este es mi arte Tu cerebro se comienza a romper en partes al escuchar esta song Pero no soy del Bronx, soy de Cuenca City, amor al grafiti así que take it easy Amor y la fama sigue easy, y si no te viste así de fácil Con este beat un poco classic, haciendo tags, haciendo bombas Con tus fucking canciones más nos abombas No soy old school, pero tengo más estilo que tú y tu puta cruz Sabes que tengo razón, porque esto si tiene sazón Tu chica me escucha con emoción, la buena shit que a tu vida le faltaba Estas son las rimas que tu cabeza aniquilaba, mi gente bien representada Hablan mierdas, que por aquí, que por acá, me valen caca En mi placa, en tu cara se estampa, ya te gané sin hacer trampa En este partido eres mi suplente, eres mi banca No te confundas conmigo atrevido, mejor es tenerme como amigo que como enemy A esta music, metiéndole con frenesí Me tomo un trago de L.C. y sigo fluyendo en el mic Respeto a los DJ, vivos y MCs Escuchando todos se vuelven locos Manos arriba y moviéndome esos cocos El cuello se te va a desarmar Tanto escucharme cantar Hacer volumen para que puedas gozar Si eres DJ que me pongas a sonar Para que el MC se inspire a rimar El vivo se ponga a bailar Y si eres grafitero para que tus bombas puedas trazar Perden abundancia que puedan quemar Gracias por el apoyo que me supieron dar Vena vibra a los míos Estamos listos para cualquier desafío Nena mejor ven hagamos un trío Porque la vida es un vacilón De esta manada yo soy el león Profesor en la cama yo soy el mejor Tranquila chica que ya mismo acabo Tres minutos de placer a tus oídos Sigo y no me trabo No me paro, sigo cantando en otro estado Pero si relajado, de vez en cuando entonado Respeto a mis padres que me crearon loco Pero no malcriado Haciendo bombas en Urua Inspirado, sueno más que voz Te quedaste asombrado Así que ojo con lo que dice Urua Así que te dejo embobado Soy un bastardo Y en tu culo te meto un petardo Malo gananero Soy Antonio y no Ricardo Mejor acabo esta balada No sabes de lo que hablo No estás en nada No estás en nada No estás en nada Hoy soy un split trainer 40,000 Nada pena No estás en nada 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 No estás en nada